Hemos convocado hoy, darnos primero, dar las gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta rueda de prensa que hemos convocado. Y damos convocado para dar cuenta del acontecimiento deportivo del primero, lo que yo diría, que nuestro municipio de Derecho va a acoger este próximo domingo, 13 de mayo, en Ereaga, y en su torno también, en su torno. Se trata del Extrema Derecho, un triatlón internacional de la distancia, pronunciado por Mundesport Factory, en colaboración también por el municipio de Derecho. Y para ello me acompañan aquí hoy en la mesa, junto a Álvaro González, concejal de Deportes del Ayuntamiento, Inigo El Arre, miembro de la orientación del Extrema Derecho, Cristina Martínez, representante de Galea de Salud Sport Nutrition Bio Ibérica, e Iker Martín, participante de la Extrema Derecho. Quiero, por tanto, comenzar subrayando, lógicamente, nuestra satisfacción por colaborar en un acontecimiento deportivo que supone la primera ocasión en la que Euskadi acoge una prueba, embarcada en un circuito internacional, en el que se van a dar citas cerca de medio millón de arpetas, entre ellos varios profesionales del INTE. Hemos decidido, por tanto, darle todo nuestro apoyo, porque estamos convencidos de que Derecho es un lugar ideal para hacer un triatlón. De este nivel, en tanto, reúne, sin duda, todas las condiciones para el desarrollo de una prueba de estas características. Tenemos sitio donde correr, tenemos tradición ciclista y tenemos una playa con un acceso relativamente sencillo para que se puedan hacer las transiciones de tierra a mar. Todo ello, además, situado en el contexto de nuestro maravilloso Frente de Mar, sin olvidarla, inclusive, de la prueba en el entorno de Uribe Costa, en nuestro entorno. Además, de su relevancia como evento deportivo, esta prueba supondrá una oportunidad turística a nuestro entender y mejorable, tanto para el municipio, ya que una vez más se difundirá el buen nombre de hecho en el ámbito internacional, como para las y a los deportistas y sus familiares, así como para las personas que, con ocasión de esta prueba, nos visiten, durante la que, por tanto, tendrán la oportunidad de comprobar la belleza de los tradiciones y recursos turísticos de primer orden que dispone, sin duda, en nuestro municipio de Lucho. Nos encontramos, por tanto, con una expresión más, yo diría, del evidente retorno económico para el municipio y supone la acogida y celebración de acontecimientos deportivos de primer orden como el que estamos presentando hoy aquí. Un acontecimiento deportivo que, lógicamente, exigirá de un gran esfuerzo organizativo que se hará notar en el municipio durante los dos días previos a la prueba, el viernes y el sábado. Un esfuerzo, por tanto, y sin embargo, que, como señalaba, se verá recompensado por los beneficios, que, a buen seguro, un acontecimiento de este nivel reportará a nuestro municipio en general y, en particular, a sectores estratégicos de nuestro pueblo, como el sector exterior, comercial y turístico. Es importante dinamizar, lo hemos dicho muchas veces, nuestro municipio desde el punto de vista económico, también en clave turística, también en clave atracción de visitantes, en este caso, en lo que es espacio estratégico para nuestro pueblo, en este sentido, como es el entorno de la playa de Ereaga. Por tanto, además del esfuerzo, además de las molestias que se puedan producir, pedimos, en este sentido, lógicamente, la colaboración y comprensión de todos los agentes vecinos y vecinas de todo el entorno. Y si más, más allá de lo que es que sea suerte y además de que disfruten de la prueba todos los participantes, yo cedo la palabra a los que de verdad saben de estas cuestiones que son los que me acompañan hoy en la mesa. Gracias.